Gesenia Keralt Mazola Sablón, hija del fallecido actor cubano Carlos Mazola, ha recurrido a las redes sociales en busca de ayuda para obtener penicilina para su madre, quien necesita con urgencia este antibiótico para tratar una linfangitis. La joven explicó que actualmente no tiene los recursos económicos necesarios para comprar el medicamento que podría salvar la vida de su madre. Junto a su mensaje, Gesenia compartió en Facebook imágenes que muestran el estado crítico de las piernas de su madre, Berta Mariela Sablón Roque. En un emotivo video publicado también en el perfil de su padre, Gesenia reiteró su desesperada súplica de ayuda, expresando el miedo que siente ante la posibilidad de perder también a su madre. Admitió que le da vergüenza pedir ayuda de esta manera, pero se ve obligada a hacerlo por no tener otro medio para acceder al medicamento necesario. Hola, disculpen por las anteriores publicaciones, no sé si salieron, no sé, yo entiendo, sé muy poco. Les pido ayuda a los amigos de mi papá que hay en este perfil, lo hago por este perfil por eso, para pedirles ayuda. Mi mamá está muy enferma, tengo mucho miedo que le pase algo, necesito ayuda porque no estamos pasando hambre, no tenemos trabajo ahora mismo, no tenemos forma de conseguirles antibióticos, mi mamá penicilina, tiene una linfangitis en el pie que está horrible, pasé una foto de ella y en las otras publicaciones me desesperé incluso, me puse a llorar. No, mi mamá no está bien de salud y de verdad que no tengo miedo de que a mi mamá le pase algo, mi papá se murió hace poquito. Estamos en un momento duro y estamos pasando por una situación que la única persona que yo podía pedirle ayuda, que podía pedirle ayuda, que era mi papá, se me fue. No tengo a quién pedirle ayuda, de verdad, les pido ayuda porque no sé, no sé a quién pedirle ayuda, no tengo a nadie a quien pedirle ayuda. A mí esto me da mucha vergüenza, pero tengo una madre enferma que es mi vida, mi mundo, lo único que me queda, mi papito se murió y mi mamita es lo único que me queda. En este momento no tengo una, no tenemos una forma de conseguir el dinero, tenemos, nosotros somos simples tejedoras, humildes tejedoras, pero no hay manera ahora mismo y por eso les estoy pidiendo encarecidamente su ayuda, su apoyo, por favor. Necesito antibióticos o una manera de conseguirlo, lo que sea, lo que ustedes puedan ayudarme, se los agradecería con el alma. Es un pedido que les hago a los amigos de mi papá, a mis tíos, a mis tías, por favor, ayúdenme.